Hola amigos, el día de hoy estamos en la Vimexposer y lo primero que vamos a hacer es poner el plato nuevo que ya tenía hace tiempo Está muy bonito la verdad, ya lo tenía ahí desde hace un buen tiempo pero no lo había podido traer y ponerlo Y ahorita voy a aprovechar porque mi crank está teniendo un problema Ya que está rozando un poquito aquí si ven Tiene una separación muy 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 corta y como he estado haciendo algunas cosas con las que me estoy cayendo Se ha estado recorriendo un poquito de poquito en poquito hasta llegar a este punto en el que ya está casi nada separado Y si pueden notar por acá se está empezando a ver aquí en la pintura del cuadro Por cierto este es un plato King, el modelo es Astro y está en 25 tiempos, en 25 piquitos Y eso está muy bien porque no le vamos a tener que recortar nada a la cadena o añadir Bien vamos a comenzar y nos va a ayudar bigotes porque él lo va a hacer mucho mejor que yo y lo va a dejar perfecto Está casi el rasme Y para sacarlo vamos a tener que golpearle Ya saben cómo usar el extractor Y si no pues aquí van a prender Vamos a meter la cuerda lo más que podamos para no dañarla Ya que si dejamos que entre como poquita cuerda a la hora de darle unos golpes puede que se doble el tornillo y barra la cuerda Así que para lo regular es mejor meterla todo así Hasta donde pueda Lo golpeamos Y algunas veces se queda esto atascado Aquí Cada vez lo vamos sacando más y más Y golpeamos Ya casi está fuera Está fuera Esto así de fácil es para sacar las palancas sin dañarlas Sin golpear acá Como la mayoría hace He visto casi He visto palancas nuevecitas amigos Todas hechas polvo de acá No lo hagan Miren de hecho aquí se puede ver Que rosaba El cuadro con la palanca de esta parte No era ni de acá Era de aquí Ya estaba muy chueco tu plato Así que sigue Bien Esto no lo vayan a meter así Nada más Muchos cometen el error de ponerlo así Y no Esto lleva un buje Un buje 22 Este es el buje que lleva Queda aquí así Pero como te rosaba Hay que ponerle un momento más Algo así como esto Para que quede así Lo separa y jale la palanca más Bien Mira Ahora si ya Ya pasa más Igual de este lado Queda exacto Ahora nos hace falta El tornillo del plato Ese donde voló Para esto Vamos a ponerlo aquí De esta manera Ojo Un tip muy importante A la hora de que ponen Sus palancas Este Solo déjenlo así De flojito Y esto ahorita Van a saber Para qué Y ahora si Lo que sigue es apretar Y ver Que había quedado Hace rato El eje justo Se asomaba un poquito Ahora lo que vamos a tener Que hacer es jalar El eje un poquito Más al centro Para que quede Exactamente Bien centrado Y no tenga Como por este lado Mira muestra De este lado Aquí se alcanza a apreciar El eje que sale Y de este lado Está muy adentro Así lo que tenemos que hacer Es esto Recorrerlo Centrarlo Y lo vamos a hacer Con el tornillo mismo Ya el tornillo Nos va a dar ese ajuste Muestra de este lado Como ha quedado El eje Ha quedado Exactamente Centradito Está Acercado Ahora si se ve Y de este lado Quedo exactamente igual Esa es la forma Correcta de ponerlo Que el eje quede centrado Para que no tenga desgaste O sufra un peso O sea Cargue más peso De un lado del eje Eso es para que sea parejo Y ya nada más Lo único que tenemos que hacer Es apretar Y tenemos que apretar Ambos lados al mismo tiempo No exactamente Al mismo tiempo Dejarlo al tope Y apretarlo Antes de que metamos esta Si podemos Metemos de una vez La cadena Esto para Checar que el plato No se haga hacia arriba O hacia abajo O la cadena No pase eso Si es pasa eso Hay que centrarlo También Eso se centra Con unos golpecitos Muy muy leves Aquí Más bien que eso es Como un tip Mío que yo ya lo aprendí Para centrar bien No se si les pasa A algunos que su cadena Baja y sube Baja y sube Alguna vez O la mayoría de veces Es porque Está gastado su buje O su plato Ya está gastado Y pues No es porque el eje Este doblado O porque tenga algo extraño Normalmente es porque El buje se desgasta Y el plato también Se abocarda Y ahorita Como es nuevo Pues va a estar exactamente Muy derecho No va a tener Ningún detalle O puede que baje un poquito O suba un poquito Y eso ahorita Lo vamos a rectificar Con un pequeño golpecito Que se puede dar Hacia un lado Hacia otro Porque Como son bujes Y no quedan Precisamente bien Ensamblados Digamos que a presión Pasa esto Que se puede dar tienes el problema aquí si se tendrá un poquito más y quizá vamos un poquito más para llenar hay que dar un golpecillo aquí y esto otra vez duro ya vieron cómo está ahora en otra posición la dureza del plato prácticamente ya casi se ve igual en todos lados y ahora sí ya después de hacer esto procedemos a apretarlo es muy importante tener muy apretado este tornillo ya que si no tenemos apretado este tornillo pues empezamos a joder el buje apocardamos el plato y después empezamos a joder las cuerdas de los ejes así que este es muy fundamental que siempre está apretado para tener unas palancas en óptimas condiciones siempre si no no va a servir normalmente lo que hacen la mayoría es que agarran y dan y lo que hacen es que están apretando todo chueco metan la mano no les pasa nada lo que hacen da un poco de torque esto no les pasa nada así no van a barrer esto normalmente todos lo barren por eso y ahora sí mira cómo se ve ya quedó tu asiento hay que cortarlo hay que cortarlo un cachillo yo creo está mal déjame apretarlo porque hicimos tu experimento pivotal con un asiento steel y ahora ya se roja ya se mueve hay que apretarlo listo está bien apretado cuesta mucho trabajo y aparte como lo haces por abajo pues tú pensarías que apretarías hacia acá pero no es el contrario acá aflojas y al revés aprietas y está un poco incómodo pero bueno mexicanadas experimentos ¿qué más? ¿quedó? listo eso es todo quedó ya quedó como nueva otra vez pues listo amigos ya quedó la bicicleta nuevamente quedó perfecta porque les digo que ya se estaba afectando el cuadro y ahora sí ya tenemos una separación bastante buena ya no vamos a tener ningún problema y el plato está perfecto está muy muy bonito la verdad que sí me gustó se ve mucho más slim como que ya no se ve tan tosco y eso hace que se vea un poquito más fresca la bicicleta y muchas gracias a Vimex Poser porque como ven ya hicieron el mantenimiento que le hacía falta a mi bicicleta y también porque ellos fueron los que me regalaron este plato fue como un apoyo y pues la verdad que se los agradezco bastante ya saben que pueden ir a seguir a Vimex Poser en sus redes ya sea en Instagram o en Facebook recuerden que ellos tienen un horario de atención que es de 11 a 4 de lunes a sábado ahí los pueden contactar en Facebook para que les hagan su pedido también el horario de la tienda física los pueden encontrar en la página está abierto de lunes a domingo con unas variaciones pequeñas en horarios por si quieren venir a darse una vuelta al local pues esto es todo por este video espero que les haya gustado como ven la bicicleta va quedando bastante bien el plato ya le vino a dar un nuevo aire a la bicicleta y bueno si te gustó este video recuerda dejarnos un like que eso nos apoya bastante también recuerda comentar y suscribirte por si no lo has hecho mi nombre es Eduardo me dicen Crash detrás de las cámaras estuve yo también un ratito porque no digan para que no digan que la Ari estuvo grabando yo estuve grabando también un rato pero ahorita está ella y bueno pues nos estamos viendo hasta la próxima y también muchas gracias al Bigotes por todo Chau! 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 Chau.